Minutos después de las 10 de la mañana, los funcionarios de los tribunales de justicia de Pérez Celedón salieron en una caminata pacífica por las calles de San Isidro del General. Este movimiento fue en apoyo a la protesta nacional de este miércoles y también recordando la lucha por el régimen de pensiones de los funcionarios judiciales, que tendrían variantes importantes. El día de hoy los servidores y servidoras judiciales estamos no solo apoyando el movimiento país con motivo de este paro nacional, debido no solo a la situación que aqueja al país en temas de tributación o tributarios, obviamente el malestar no solo de los frentes gremiales a nivel nacional, sino también el malestar de la ciudadanía en pleno por las políticas que ha impulsado el gobierno. El fondo de jubilación es un aspecto que tiene en vilo a miles de funcionarios judiciales en el país. El Poder Judicial también está tomando un momento coyuntural, pues obviamente como se ha venido hablando desde meses atrás, el fondo de jubilaciones del Poder Judicial está en peligro. Se habla de una serie de cambios, cambios en los que siempre nosotros hemos estado de acuerdo en que en el pasado se cometieron errores, errores que tal vez las generaciones actuales y las venideras y las que están entrando al día de hoy, pues obviamente no tienen responsabilidad, sino fueron las generaciones que inclusive hoy están disfrutando de su jubilación. Cambios que deben de hacerse, no porque el fondo esté resquebrajado o esté limitado o socavado, no, es un régimen sostenible. Pero es muy fácil tratar de pasar, como ya lo he venido señalando en múltiples ocasiones, pasar un fondo de recursos sano, fresco, a un fondo ya quebrado. Una vez más el gremio recordó el porcentaje que aportan para la jubilación, que según ellos es una garantía de fortaleza de este fondo. Y en la caja se cotiza un 4.5, nosotros cotizamos un 11.5. Tan simple y tan sencillo, y pongo el ejemplo muy llano, para darme a entender, como que llegásemos a comprar un vehículo con 100 colones y otro con 200. Obviamente el que llega con 200 colones se va a llevar el mejor vehículo, porque tiene más dinero. Entonces, el que ha aportado más dinero es el que va a tener una pensioncita un poco más alta, pero no pensiones millonarias, como se dice. No, pensiones millonarias tendrán otros, otros que como ha salido en los medios de comunicación ganan 18 millones o más. No el proletariado o la clase trabajadora de este país. No, nosotros no podemos ni por asomo pensar en una jubilación o en una pensión de esas. No, conforme a nuestro salario, conforme a las imposiciones. Lo que sí criticaron es la falta de diálogo que existe en este tipo de situaciones, y termina en manifestaciones en las calles como la de este miércoles. Pero lamentablemente el gobierno solo así entiende, y es que es increíble. Tiene que el pueblo irse a las calles para que el gobierno diga, vamos a hablar. ¿Por qué? Antes de impulsar estas medidas no habla el diálogo. Abrimos la mesa, no es necesario ir a las calles. Pero hay que irse a las calles para que entonces el gobierno quiere diálogo, el gobierno quiere mesas para conversar. Pero esto es nuestra querida tiquicia, nuestro país pura vida, que no está tan pura vida, si me disculpan. Yo no creo en esa frase, y me disculpo con todos los costarricenses que la usan a cada rato y en todo lugar. No, Costa Rica no está pura vida. Y falta con ver el mamarracho de asamblea legislativa. Y perdonen el paréntesis y el comentario, pero es un mamarracho, da pena ajena. Es más, yo como ciudadano evito pasar por el frente de ese edificio, porque da vergüenza ver la forma como se legisla en este país. El año anterior los funcionarios judiciales estuvieron una semana en huelga, en defensa de su régimen de jubilación. No, no, nada. No.